Samsung se ha convertido en la primera marca en plantar cara al todopoderoso iPhone. Lo han hecho a través de su gama Galaxy y son el abanderado de Android. Además, se han dado cuenta de que uno de los problemas, que con mi madre es bastante frecuente, es la debilidad de los móviles, se rompen bastante, son aparatos que cuestan mucho dinero y que no son muy duraderos. Este modelo que nos ha prestado AT&T en Estados Unidos es el Samsung Galaxy S7 Active. Se trata de un aparato bastante caro, cuesta casi 800 dólares y que a cambio ofrece una durabilidad fuera de lo normal. La batería es de 4000 mAh, tiene una cámara de 12 megapíxeles y el último procesador Snapdragon. Es prácticamente muy similar al S7, es un modelo más potente, pero lo podemos tirar al agua, tiene remaches muy resistentes, incluso le han dado un toque casi militar para hacernos ver lo fuerte y poderoso que es. Es un móvil adecuado para personas que son un poquito descuidadas o que tienen un trabajo que está todo el día en aire libre o incluso los amantes del deporte.